El próximo 22 de este mes ya tenemos definidos los grupos y pues una experiencia para los muchachos en este campeonato mundial. Esperemos que traiga buenos resultados. ¿Qué categoría es la representación que llevas a nivel nacional a Nueva Zelanda? Es la selección nacional sub-18. Tuvimos la calificación al mundial en el evento panamericano de Guatemala en el 2019 de noviembre. ¿Cuáles son los rivales a vencer en este campeonato internacional y cómo se encuentra México? ¿Cómo lo ves? Pues mira, la potencia mundial es Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Estados Unidos. Pero ya en el panamericano le ganamos a Estados Unidos y perdimos la final con Canadá. Por ahí entre los primeros cuatro sí creo que podemos estar. Entonces si hay expectativas de hacer buen papel. Claro, claro, de hacer buen papel. Sí, vamos, traemos muy buen equipo. ¿Cuántos tamagolipecos van en esta selección? ¿Hay alguien? Aparte de yo que soy el manager, hay dos cuerpos técnicos de coach y son cinco jugadores de Tamaulipas. Son dos de Reynosa, uno de Matamoros, uno de Villa de Cases. ¿En cuanto al apoyo de las autoridades deportivas del gobierno del estado? Pues sí, el gobierno del estado es el que nos ha estado apoyando. Aquí el que no ha apoyado en nada es el gobierno federal. No sé qué políticas tenga, pero el gobierno del estado sí nos ha apoyado en mucho. ¿En qué los ha apoyado? Pues los vuelos, los transporte, todo eso es parte del gobierno del estado. ¿Cómo te sientes? ¿Es motivado? Pues sí, sí es el segundo mundial que yo tengo la dirigencia de la selección y en el pasado quedamos sexto lugar mundial y ahorita ojalá ya nos estemos en las medallas. ¿Cuál fue tu primera experiencia internacional como manejador? Como manejador en ese mundial, como jugador ya tengo mucho. 10 años en selección nacional, centroamericanos, panamericanos, mundiales ya. ¿Y como manejador? En olimpiadas he estado dirigiendo, tengo muchos años dirigiendo olimpiadas, que es deporte juvenil. Y en selección nacional he sido coach de la selección mayor y manager de la selección juvenil. Ya por último, profe, ¿tu mensaje a aquellas jóvenes que quieran integrarse, acercarse y destacar en este deporte? Pues mira, nosotros tenemos un centro de entrenamiento aquí en el 31 Morelos. Lunes, martes y miércoles estamos entrenando. Próximamente nos van a definir los horarios en el nuevo parque que nos acaban de entregar el gobernador. Y pues ahí de 4 a 6 estarían bien recibidos y atendidos y ahí fomentamos el deporte. Por último, ¿tu nombre completo y tu cargo? Horacio Barrios Fuertes, soy maestro de física, entrenador de hace muchos años y aquí andamos a la hoja.